Antes de empezar, quiero invitarlos a la ceremonia de clausura, en ella vamos a tener la premiación de los casos clínicos y vamos a tener la premiación de los pósters. Esto va a ser realizado por el doctor Fabio Gil. Después de esta ceremonia, vamos a hablar, los invitamos a que participen los miembros que mandaron el Registro Nacional y también aquellos miembros que estén interesados o que hacen parte del grupo de interés de enfermedad inflamatoria intestinal. Para comenzar el tema de video cápsula endoscópica, vamos a revisar las diferentes situaciones clínicas en las cuales la cápsula endoscópica es una herramienta y nos ayuda, como en sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedad inflamatoria establecida en colitis ulcerativa y vamos a revisar la nueva tecnología, que es la cápsula de Crohn panentérica. Hemos dicho y todos tenemos claro que el diagnóstico de la enfermedad de Crohn es un conjunto, es una constelación de hallazgos con la clínica, la endoscopia, la histología, radiología y laboratorio. La cápsula endoscópica nos ayuda a realizar un diagnóstico definitivo, a determinar la extensión y la severidad, a determinar la actividad basal para monitorear la enfermedad. En la primera situación clínica, sospecha, ella es superior en rendimiento a todos los exámenes anteriores, incluido entero resonancia y incluido el ultrasonido del intestino delgado. Pero quiero aclarar que los tres exámenes son complementarios. Cuando nosotros hacemos una cápsula endoscópica, ella nos visualiza la mucosa. Cuando hacemos una entero resonancia o un ultrasonido de intestino delgado, vamos a ver la capacidad de la enfermedad y determinar el compromiso transbunal de la misma. O sea, no son excluyentes. Si uno es negativo, no quiere decir que el otro no pueda ser positivo. Por esta razón, en los algoritmos diagnósticos, después de una iliocolonoscopia negativa en sospecha, vamos a pasar a una cápsula endoscópica por su rendimiento, pero siempre teniendo en cuenta que si esta es negativa o si esta no nos da la respuesta, tenemos que complementarla. Durante esta presentación quiero revisar también las guías de ECO-SCAR publicadas en marzo del 2019 y entregadas en Copenhague en la reunión pasada. En este punto nos dicen los pacientes con sospecha clínica de enfermedad de Crohn y endoscopia normal deben considerarse para una cápsula endoscópica de intestino delgado o para imágenes diagnósticas. Si se sospecha de enfermedad estenótica, debe evaluarse previamente el riesgo de retención. Pero el alto rendimiento de la cápsula no es seguridad. La cápsula tiene altísima sensibilidad, pero baja especificidad. Muchas son las patologías inflamatorias que nos producen imágenes similares en cápsula, pero la más importante es la enteropatía por antiinflamatorios. Por esta razón, y continúo haciendo una recomendación de la guía, debe suspenderse los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos cuatro semanas antes de la realización de la cápsula endoscópica. El siguiente punto en sospecha de enfermedad inflamatoria es seleccionar adecuadamente el grupo de pacientes a quien vamos a realizar cápsula. Para ellos tenemos en cuenta primero la clínica, los biomarcadores, los exámenes radiológicos multicortes y las manifestaciones extraintestinales. En las manifestaciones extraintestinales podemos ver, como estudios recientes, nos informa que hasta un 42% de la espondiloartropatía tiene lesiones intestinales al realizar cápsula endoscópica. La otra herramienta muy importante en la selección del paciente es la calprotectina fecal, que ha mostrado un altísimo rendimiento cuando hacemos el punto de corte en 100 microgramos por gramo. El grupo español ha desarrollado un índice, un score para seleccionar adecuadamente nuestros pacientes, valorando el riesgo teniendo en cuenta la calprotectina, la proteína C reactiva, la trombocitosis, amnemia y leucocitosis. Pero definitivamente el algoritmo ha cambiado con la presencia y la utilidad de la calprotectina fecal para guiar los exámenes diagnósticos. Una condición fundamental en la cual la cápsula endoscópica demuestra su utilidad es la enfermedad no clasificada a nivel del colon. La cápsula endoscópica aporta grandemente en este grupo de pacientes. Igualmente, la cápsula endoscópica en sospecha de enfermedad de Crohn es importante cuando estamos frente a un paciente con patología anal, importante como fístulas o abscesos. Esta población debe tener una iliocolonoscopia y si es negativa una cápsula endoscópica o imágenes multicortes, pero siempre debe estudiarse la posibilidad de enfermedad de Crohn. Y otro punto que ha cambiado y es fundamental entenderlo en la guía, es que una vez diagnosticamos un paciente con enfermedad de Crohn, debe tener siempre un estudio de intestino delgado basal, sea cápsula endoscópica o sean imágenes multicortes porque vamos a tener que hacer el seguimiento longitudinal de la enfermedad. Y siempre que hacemos cápsula endoscópica debemos medir la actividad de la inflamación. Los dos indicadores validados para medir actividad son el índice de LUIS incorporado a la máquina, al software de Metronic y el CDAI para cápsula endoscópica. Cualquiera de los dos puede ser utilizado y están validados. La siguiente condición clínica y muy importante que se ha desarrollado en los últimos años en el manejo de la enfermedad inflamatoria, es la enfermedad inflamatoria establecida. La cápsula endoscópica también es superior, igual que en la anterior, este es un metanálisis reciente demostrando su superioridad frente a los otros exámenes, pero nuevamente ella debe ser utilizada complementariamente con las imágenes multicortes como la entero resonancia y el ultrasonido intestinal. En este grupo de pacientes, la cápsula nos sirve para evaluar cicatrización mucosa, recurrencia posoperatoria, detección de etología con síntomas no inflamatorios y detección de inflamación en pacientes asintomáticos. En cicatrización mucosa, ya tenemos claro que el éxito del tratamiento está dado por cicatrizar la historia natural que cambia e impacta el daño del órgano. Cuando vemos los trabajos y nosotros analizamos en un paciente a través del tiempo los síntomas clínicos solamente, vamos a ver que en el 85% de los pacientes hay inflamación. Si nosotros tenemos remisión de síntomas clínicos y remisión de biomarcadores, el 65% tiene inflamación. Y en este punto específico de cicatrización de la mucosa, la cápsula ha sido validada por metanálisis y estudios multicéntricos con ambos scores de actividad, tanto el CDAI para cápsula endoscópica como la utilización del índice de LUIS. En el monitoreo de la enfermedad y el éxito del tratamiento, sabemos que es importante la evaluación la evaluación longitudinal de la inflamación. Tenemos estudios retrospectivos en donde el manejo se cambia hasta en un 52% de las veces con la utilización de la cápsula. Este estudio reciente multicéntrico de los Estados Unidos, de los grupos de excelencia y algunos grupos de España, nos valida este concepto. Demostró la cápsula que era viable, que era factible y validó los dos índices para actividad inflamatoria. Demostró enfermedad inflamatoria en el 85% de los casos, concluyendo los autores el beneficio de la utilización de cápsula para este punto del manejo longitudinal de la enfermedad. En relación a la estrategia actual del manejo de la enfermedad inflamatoria, el tratamiento guiado por objetivos, la cápsula endoscópica también tiene trabajos recientes que demuestran, como el trabajo del doctor Oliva en Italia, en Roma, él demuestra que utilizando de línea basal cápsula a las 24 semanas y a las 52 semanas, logra impactar cambiando la terapia, pero además en los resultados, con una tasa de remisión inferior, remisión de biomarcadores, cicatrización de la mucosa del intestino delgado y de la mucosa colónica. Igual, aumento de la remisión profunda durante la semana 24 y 52. La guía nos dice que la respuesta bioquímica al tratamiento de la enfermedad de Crohn debe determinarse a las 12 semanas de tratamiento y que a los seis meses tenemos que realizar un estudio endoscópico o un estudio de imagen multicorte. En el punto de ventana de oportunidad y manejo de recaída en esta población de enfermedad de Crohn establecida, tenemos que saber que la recurrencia la valoramos viendo la mucosa de manera directa o indirecta. Quiere decir esto, que la reevaluación endoscópica o de imágenes transversales para la enfermedad de Crohn debe considerarse en los casos de recaída, actividad persistente de la enfermedad, nuevos síntomas inexplicables y antes de cambiar una terapia. Y este es un punto de la guía que me parece fundamental, que en relación a ventana de oportunidad. Tenemos un porcentaje de pacientes que se encuentran asintomáticos cuando los estamos manejando, pero vemos una alteración bioquímica como los niveles de calprotectina fecal. En este grupo de pacientes, tenemos la ventana de trabajar tempranamente para evitar la recaída del paciente. Y la recomendación es, los pacientes asintomáticos con parámetros bioquímicos anormales pueden estar en riesgo de recaída de la enfermedad. Después de excluir la infección, es fundamental excluir siempre infección. Clostridium difficile o existe en intestino delgado solamente, sobre todo en el paciente después de cirugía y citomegalovirus. La infección es fundamental estudiarla en recaída. Y después de esto, debemos realizar cápsula endoscópica o imágenes multicortes. Y este punto que ya empezamos a ver, muchísima literatura que nos habla de cómo suspender o descalar el tratamiento. Nosotros no podemos continuar tratamientos innecesarios, ni inmunosupresores, ni terapia biológica en quien no necesita el tratamiento. Así, vemos que cuando nosotros suspendemos tratamiento de inmunosupresores, tenemos recaída aproximada del 75% a cinco años, pero tenemos un 25% en remisión. Y para anti-TNF, un 50% permanece en remisión a dos años. La recomendación es, antes de descalar o suspender el mantenimiento de terapia contra la enfermedad inflamatoria intestinal, es necesario evaluar la actividad de la enfermedad con una combinación de biomarcadores e imágenes endoscópicas o transversales para realizar un balance riesgo-beneficio de suspender la terapia. Pero hay que empezar a pensar en suspender. Yo creo que es algo en lo cual ya tenemos guías y ya podemos pensar en ello de manera con responsabilidad, porque también es una decisión compartida con el paciente. En recurrencia posoperatoria, el gol estándar es la iliocolonoscopia y usamos la clasificación de Rutgers, que se va a hacer correlación muy bien con la cápsula, pero la cápsula permite ver casi en un 70% más lesiones proximales. Esto está demostrado en estudios muy recientes, tanto europeos, americanos como de la China. En este momento, la iliocolonoscopia es el estándar de oro de referencia para el diagnóstico de recurrencia posoperatoria después de resección ilioscópica y se recomienda hacer la endoscopia de 6 a 12 meses después de cirugía. La calprotectina fecal, el ultrasonido intestinal, la enterografía con resonancia y la cápsula de intestino delgado pueden considerarse como alternativas no invasivas para detectar recurrencia posoperatoria, en especial después de resección de intestino delgado. Si vamos a resumir la cápsula en la enfermedad de Crohn establecida, tenemos primero esta estratificación del paciente bajo y alto riesgo de acuerdo a la severidad de la actividad y a la distribución y cobertura de la enfermedad y sus complicaciones, plan terapéutico en tratamiento por objetivos, actividad y severidad de la enfermedad y cicatrización de la mucosa. Y la cápsula nos da un estado pretratamiento, postratamiento y postquirúrgico, es decir, nos informa un pronóstico de la enfermedad. En la otra condición clínica, que es la cápsula endoscópica en postcirugía, en colitis ulcerativa, el gol estándar es la iliocolonoscopia. Hay trabajos recientes de los japoneses con un score endoscópico y con la viabilidad de hacer el examen para seguimiento de colitis ulcerativa. Para revisar, la cápsula de Crohn es la cápsula panendoscópica. La cápsula de Crohn tiene dos cabezas, nos permite dos imágenes y tenemos la validez de este examen en el estudio del doctor Leighton, que permitió que la FDA aprobara el procedimiento. Él nos informa cómo la cápsula detecta lesiones proximales, qué tipo de lesiones y cómo detecta en todos los segmentos del colon en un solo procedimiento. En este trabajo del doctor Eliakine y todos los varios grupos europeos y de Estados Unidos, vemos cómo es el software, es el 9, tenemos dos imágenes y tenemos dividido el intestino delgado en tres partes en donde podemos analizar la actividad de la enfermedad, no solamente en ese momento, sino a través del tiempo para hacer el control longitudinal de la enfermedad y la realización del informe que debe incluir siempre un índice de actividad por segmento. En este trabajo vemos también cómo debe ser y es estricta la preparación para obtener una limpieza buena y excelente en intestino delgado y colon. Puede ser realizada en mujeres, hombres, en cualquier edad y puede ser realizada en crón, colitis ulcerativa, tanto para sospecha como para enfermedad establecida. El sistema se desempeñó excelente desde el punto de vista de visualización del video y tiempo de lectura aproximado en promedio tres horas siete minutos. Pero siempre recordemos que calidad en endoscopia por cápsula es verificar la patencia del tracto digestivo. Tenemos que entender que hay un 2 a un 13 por ciento de pacientes que retienen la cápsula en enfermedad establecida y un 1 por ciento en diagnóstico. Para eso podemos usar imágenes multicortes en la cápsula de patencia. Conocer adecuadamente los algoritmos de manejo de la cápsula de patencia y saber indicar en estos pacientes la cápsula, valorando siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo y teniendo en cuenta que la usamos dentro de una estrategia de manejo. No la usamos sola, independiente. Manejo que nos lleva a cumplir nuestros objetivos y a cumplir algo que tenemos que tener en cuenta, que es evitar el daño progresivo del intestino. Mil gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.